Para nadie es un secreto las altas temperaturas que nosotros padecemos acá en Barranca Bermeja, pues ha sido una tortura estar en las aulas de clase. Aires acondicionado, una de las grandes peticiones de nuestros estudiantes y ya los tenemos listos para instalarlos en 22 instituciones educativas. La primera vez que se hace compra masiva de aires acondicionado para nuestros colegios y vamos a hacer reposiciones de aires y vamos a instalar donde no existen. Afortunadamente salimos beneficiarios para obtener aires acondicionados para tres aulas de las siete que tenemos en este momento acá. Entonces pues para nosotros es una grata noticia que podamos contar con esos instrumentos que van a permitir que las aulas de clase sean un lugar adecuado para que los niños reciban la orientación pedagógica de los profesores. Y con el aire ya es refrescante, tranquilo, uno ya no está ahí todo sudado, uno puede llegar tranquilo al salón. Y ahora estoy aquí del colegio Intecoba, que estamos instalando los aires de 24.000 BTU. No solamente se compraron los aires, también estamos instalándolos. Estamos muy agradecidos por esto que nos brindó la alcaldía de Barranca Bermeja. Muchísimas gracias por brindarnos algo que nos haga sentir más cómodos y brindarnos un ambiente donde podamos aprender de manera más eficaz. ¡Gracias!